Me gustaría escuchar al pastor Armando Alduzin sobre las posiciones escatológicas sobre el pre y post milenialismo ya que definen el cuándo será el cumplimiento del milenio y si ocurre o no el rapto de la iglesia Pre, post milenialismo y si ocurre o no el rapto de la iglesia Doctor Alduzin Perdón, y ahí hay una A, no sé si esa A será porque también es pre, coma, A y post No sé si la A... O el amilenialismo, será que hay amilenialismo Puede ser O los que no creen Bueno, muy bien Hay de todo, hay de todo Cuando venimos a la Biblia encontramos la mente de Dios La mente de Dios dice la misma escritura que trasciende nuestra capacidad de pensamiento Dios no piensa como nosotros, sus caminos son más altos que los nuestros Y cuando comenzamos a enfocarnos en diversas doctrinas, sobre todo en la escatología Que es el estudio de las últimas cosas Nos damos cuenta que hay varios enfoques Hay muchos teólogos que perciben la doctrina de la escatología con diferentes lentes Unos tienen zoom, o sea, lo ven mucho más cerca, otros más lejos, otros a la mitad Pero es importante estudiar todas las posiciones para ver cuál de las tres existe realmente más peso teológico Y más evidencias bíblicas Para poder realmente poder decir que estamos sostenidos en la verdad Porque no puede haber tres verdades Dentro de la escatología hay el pretribulacionismo El mitribulacionismo Y el postribulacionismo Que se podría traducir también como el postmilianismo Y hay otro que es el amilianismo Que significa hay personas que no creen ni siquiera en el milenio Porque creen que en el año 70 después de Cristo Cuando vino Tito el emperador romano Ahí se cumplieron la mayor parte de las profecías Esto es una de las posiciones mucho más débiles que existen en la escatología Porque esto es absurdo, histórica y también teológicamente Está hablando del preterismo El amilianismo Ya Del amilianismo, ¿verdad? Casi no se puede sostener ya teológicamente esa posición Pero en respuesta concreta del pretribulacionismo Es la posición más fuerte que existe Acerca de la escatología En la escatología, ¿por qué? Para poder entender por qué la iglesia no va a participar en los siete años de la tribulación Tenemos que entender primero el libro de Daniel En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 al 27 Se establece claramente que cuando Gabriel se le aparece el ángel a Daniel Y le revela el plan que iba Dios a tener en Israel en el futuro Le dice que está compuesto de 70 semanas Estas semanas no son de siete días porque los judíos tenían semanas de años En otras palabras 70 semanas son 490 años 7 por 7, 49 Y en esta profecía de Daniel 9, 24 al 27 Se le explica a Daniel claramente Que desde el momento en que se iniciara la reconstrucción del templo O de las murallas de Jerusalén Hasta el Mesías, príncipe Habría 483 años O sea, faltarían 7 años todavía Para que esta profecía se cumpliera Esta profecía de los 483 años Es una de las profecías Y una de las evidencias para todos los matemáticos que nos escuchan Y que les gusta estudiar la ley de las probabilidades Es lo más impresionante que existe en la Biblia Porque se cumplió matemáticamente los 483 años Desde el tiempo Esto fue en el Nehemias capítulo 2 Cuando el rey Atajerges ordena la reconstrucción del templo Hasta el Mesías hay 483 años Exactamente y matemáticamente Cronológicamente cumplidos Muy bien El Mesías muere Y en ese momento Dios Detiene el reloj profético Ya no va a tratar Dios con Israel Jesucristo lo dijo al entrar a Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y no conociste el día de tu visitación Y Jesucristo lo dice Hasta que ustedes digan Baruch Hashem Adonai Eloheium Hasta que ustedes digan Bendito el que viene el nombre del Señor Vemos este hasta Que Israel no va otra vez a regresar con Dios Ni Dios va a volver a tratar con Israel Hasta que los judíos tengan una resurrección espiritual Entonces la iglesia es incluida En el lugar de Israel durante 2000 años Lo cual no significa que Dios ha terminado con Israel Porque tengamos cuidado con la teología del reemplazo Que se enseña que ya Dios no tiene nada que ver con Israel Y que la iglesia es el Israel de Dios Esto es absurdo La iglesia está ocupando una posición temporal En el plan de Dios que se conoce como la época de la gracia O la época de la iglesia Muy bien Esta época de nosotros tiene que terminar ¿Por qué tiene que terminar? Porque Dios no ha terminado con Israel Le faltan 7 años Que son precisamente los 7 años de la tribulación Entonces la iglesia tiene que salir forzosamente del mundo Para que Dios regrese a Israel Y lo podemos comprobar ya en el libro del Apocalipsis Porque ya la iglesia no aparece Dios va a tener que sellar a 144 mil judíos étnicamente En el capítulo 7 de Apocalipsis Dios va a tener que levantar a dos testigos judíos En la última fase de la tribulación Porque ahora Israel es el que está bajo el contrato de Dios Y bajo el juicio de Dios Para que al final de la tribulación Dice Romanos 11, 25 al 26 Israel será salvo No significa que todos los israelitas o todos los judíos Simplemente los que creyeron o pusieron su fe En Jesús como el Mesías Entonces cuando alguien dice que La iglesia va a pasar a tribulación No entiende que la tribulación no le corresponde a la iglesia La profecía de Daniel 9, 24 al 27 Enfatizo es para Jerusalén y para el pueblo judío Entonces si no podemos separar en la Biblia Que Israel es una entidad Y la iglesia es otra entidad Vamos a hacer un revoltijo tremendo Entonces tenemos que entender claramente La teología sistemática Para poder comprender claramente Que es lo que le corresponde a Israel Que es lo que nos corresponde a nosotros Esta es la razón por la cual es imposible Que la iglesia atraviese la gran tribulación Salimos antes de los siete años Y Dios comienza a tratar con Israel Y también esto no significa Que no va a haber salvados durante la tribulación Claro que los va a haber Va a haber, es el último avivamiento final Que va a tener el mundo Pero esto no significa que la iglesia esté aquí En estos siete años Que son de un juicio y la purificación De la nación de Israel Vamos a hacer así Les llamanos, aquí en Israel En punishmento